¿Qué es la cultura emprendedora en San Luis? Rápidamente una experiencia, las cosas que hay que hacer, las cosas que no hay que hacer, corregir lo que hay que corregir y en la primera quincena de octubre vamos a presentar oficialmente el nuevo programa que va a regir para finales de este año y el próximo año en cuanto al financiamiento público. Vamos a reeditar una segunda edición actualizada, ayornada a los tiempos, quizás menos burocrática, tuvimos que ir acomodando el cuerpo ustedes y el gobierno para cumplir con todos los requisitos, capaz que el cruce de información sea más digital, más automático, digamos. Pero vamos a seguir apoyando a los emprendedores.